ya está bien cuidado cuidado está mal puesto el caballete el caballete está mal puesto ponlo bien no lo para atrás tiró para atrás cada vez sí cuando súbete ya ya puedes ir con el unicornio venga pasa que lo dice mal y es muy gracioso que es volar arriba al cielo pues o no podía seguir ya es sí yo voy a ver si se va a cerrar la puerta adiós chicas cadilla te quiero yo yo te quiero yuyina voy a hacer un día más frío ahora viene se va a hacer su ronda de vigilancia a la salta y vina vina va a hacer su ronda de vigilancia y viene adiós cadilla pásalo muy bien yo tenía un poco de chocolate adiós cariño voy a ver si está el gato negro como se atreva a venir va a tener problemas corre cariño si se ha vuelto a salir qué pasa mamá adiós i love you vina te quiero vina vina venga vina es que creo que no venden de marca blanca así con con porciones no mentira en el campo de gordito en el campo de francia así que lo vende de marca blanca y este sí que sale bastante más caro lo quiero pero es que a ver cuántos tienen 246 8 tienes para ocho veces y el otro es que cuando lo abres lo tienes que consumir súper rápido pero este no pasa nada cuando caduca el 4 del 10 falta un montón falta un mes entero así que nada vamos a ir soy una gente más hermosa madre mía pensaba que tenía la cámara grabando y no la tenía gente más hermosa he hecho una lasaña más buena he hecho un sofrito más bueno la verdad que la idea fue de Fátima dijo mamá porque no haces una lasaña y la verdad que a judy y a jarilla no les gusta mucho pero si por ejemplo cojo la salsa boloñesa y les hiervo a ellas unos macarrones o unos tallarines se lo comen súper bien así que lo que hice es hacer la lasaña aparté un poco de de boloñesa y cogí los nidos estos que os enseño por aquí y esto es lo que lo que comieron las niñas y todos felices y comieron perdices si tienes la salsa la basbusa perdón caliente hay que poner el líquido de este frío le voy a poner tres visto que rápido absorbido lo estoy haciendo con el de brick con zumo de granja natural queda mejor tengo para que el segundo en cada vaso le pongo como una tapita de agua de azahar más o menos le mezclo así y le pongo la segunda a ver cómo absorbe le voy a poner un poco más que lo veis muy encharcado pero como una y media pongo este un poquito más me queda muy poco de la potencia es como el absorbido rápido y esto va a quedar buenísimo buenísimo queda súper húmedo húmedo húmeda a ver que crema debería subir un poco para que vaya para el otro lado así que me da la sensación de que aquí ha absorbido más lo pongo así un poco ahora unos segundos un poco más ahora esto para que estuviera bueno 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 de verdad hay que dejar hay que dejarlo hasta mañana pero bueno yo lo voy a meter ya a la nevera para que vaya en frío o sea ahora no mentira lo voy a dejar en el jardín que temple y cuando esté templado se va para la nevera buenísimo y hermosísimo estamos el día hoy empezó el vlog súper tarde o la tarde ¿dónde estamos? estas son las que me han convencido yo no tenía pensado hoy venir que vamos a ver qué hay igualmente he ido a sacar dinero Judy no me hagas eso cariño ay que bonitos he ido a sacar dinero las niñas me lo han visto que estamos aquí al lado mamá entramos digo venga vamos a entrar y hace un montón que no vengo pero desde antes de ir a Marruecos y vamos a ver qué hay qué encontramos seguro que hay cosas chulas ahora para la entrada de colegio vamos a ver muchas cosas de material escolar y eso la verdad que no me hace falta nada depende de todo no siempre me gusta venir a mirar vamos a ir a la playa a dar un paseo con estas chicas lo que sí que me haría falta es alguna bandeja pero grande porque ayer hice lasaña y se me quedó pequeño o sea se me quedó corto me haría falta alguna bandeja pero bandeja grande ay que bonito esto es estilo marroquí esto es estilo lo que hay en las tiendas marroquíes me he puesto el abrigo me está dando calor mira qué bonito este esto es un plato mira qué supera tan bonita mira voy a acercar un poco mira estos platos qué raros mira este qué bonito también cuánto vale cada uno dos cincuenta a ver oh mira tiene un congelador de estos aquí tienen pequeños electrodomésticos ay mira feliz nueve años a ver este cien euros este arco congelador super grande ahora mira qué grande es microondas robots a ver esta sartén mira qué sartén pensaba que pesaría más pero no 10 euros guapísima me encanta mirad estos sofás estos están mirad a 30 euros y estos están a 10 cada uno 50 euros este conjunto de muebles me gusta un montón a ver qué hay por ahí aquí suelen tener televisor aquí hay cosas muchas veces que son hasta nuevas ah bueno con cienes románticas me han vendido todas las sillas habéis visto 8 5 euros cada una la han vendido todas estas se ha pagado un jardín quizás mirad la mesa esta con las sillas ahora tengo que ir mirando cosas para para enviar a la casa de marruecos inshallah es uno como estas me iría bien quizás no tan grande a ver mirad mirad que bonito este está muy bonito y también me gustaría enviar una vitrina de estas tengo que preguntar los precios y al día que lo envíe lo envío todo junto mirad 60 euros ese sofá y está precioso estas vitrinas esta vale 40 por ejemplo esta un poquito más cara 150 esta vale 80 mirad el armario 30 euros mirad este sofá 5 euros ves por ejemplo si tú encuentras un sofá de estos por 5 euros y lo envías por 60 te vale la pena porque por 65 tienes incluso por 80 si lo envías por 80 si te cuesta 5 te vale la pena mirad esta que bonita decirme que esta no es bonita 2, 4, 6 si tuviera dos más guay 8 y esta que vale 50 euros super bien y super bonita vamos a actuar corra mira Yuri mira que bonito vestido de novia madre mía mami si de la novia cariño no se que valdrá mira los zapatos valen a 6 para quien quien se va a casar con la mamá eh con la mamá la mamá se va a casar nunca más ya no me venderé esa moto nunca más a mi 50 euros a ver es que os voy a decir es que para mi está muy bonito pero claro como mis gustos son una mierda según la gente decidme es bonito o no es bonito o es feucho 50 euros me parece precioso y está limpio yo me recuerdo el vestido de Nadia por la parte de abajo terminó todo manchado corre vamos vamos que tenemos la urgencia de ir al baño vamos corre en esta vitrina 5 euros porque quería poner literas porque las literas me van a ir bien a ver ya hay más gente mirando y haciendo vídeos a más me encanta mirad por ejemplo esta litera me gusta porque tiene 3 ¿veis? tiene abajo te las puedo poner más de lejos ahora es como así a ver está usada pero bueno pues está bastante bien vale 30 euros ¿veis? y esta se puede se puede desmontar claro está el hombre está preguntando por ella bueno 1, 2, 3 1, 2 ah no se ha preguntado solo por los colchones a 30 ¿lo has visto? luego está esta de aquí que no sé que vale voy a mirar tiene escalerita otra también tiene escalerita ahora no veo el precio mirad estos que son como armarios estos valen 5 euros ese vale 1,50 euros este mirad estos son como de cocina ¿verdad? son como armarios de cocina ¿veis? por eso yo cuando vi la casa y dije si me la quedo yo le pongo cosas de aquí por 5 euros estos armarios aunque son antiguos pero están muy bien ah es de 3 mirad esta entera esta que tiene esta de aquí tiene esta y tiene esta 5 euros ¿por cuánto me van a llevar esto? ¿por 30? creo que me la deben por más y esta vale unos 50 a ver ya con esto dime que no puedes meter un montón de cosas aquí metes cosas aquí metes más cosas y aquí metes más cosas a ver faltaría alguna balda no pasa nada no sé yo estas cosas yo ya las pienso ya lo sé que podré ser muy ignorante para muchas cosas pero para otras son muy inteligentes mirad esta también una cama nido no sé que aquí en estos creywinkels puedes tener muebles ¿qué me va a costar? enviarlo todo 300-400 euros todos los muebles de la casa y no me importa y mirad señor que lo conocemos desde hace muchos años desde que vinimos a ver por aquí ¿qué más cositas hay? mirad un sofá de esto me puedo llevar un sofá de esto que sé que no le gusta a nadie pero me gusta a mí este que está con este color no me gusta mucho pero uno de estos mirad 3 euros ¿por cuánto me van a llevar esto? ¿por 25? ¿30? no creo que me lo deben por más dinero y tengo por ahí un relax mira esa es más bonita mira esta de aquí es preciosa ah también vale 5 mirad dime que no es bonita esta a 5 euros esa de ahí vale 15 bueno le voy a preguntar cuánto me costaría enviar una de estas le voy a enviar lo voy a preguntar al señor ahora mirad estaban los juguetes de playa al 50% me costó esto 90 céntimos vamos a ir a la playa digo mira vamos a coger porque las de casa están muy utilizadas también ya bueno en la cesta ha cogido unos stickers ¿qué? me coge sí a ver ¿qué has cogido tú? ¿qué tienes tú? las pompas un montón de pompas está al 50% esto ¿qué? ahora te lo coloco espera sacamos primero la bici hemos dejado las bicis aquí estamos en la playa agua ha visto a esta hija no hay nadie a ver hay un niño creo por ahí es que la hacía muy muy buen tiempo bueno vamos a aprovechar porque antes había salido un montón el sol voy a sentar cerca de las niñas vale cariño sí yo me siento aquí ¿vais a querer un fristi? yo hago el fristi ¿qué es chifo esto? este ya están pidiendo bueno me voy a quitarle el abrigo que tengo unos calorazos importantes seguro que chico ha mentido no ponía que estaría nublado ¿eh? ¿qué? ¿por qué no está tan bajo? para los niños muy pequeños ah que este no estaba ¿no estaba este tan pequeñito? no no me acuerdo yo y está ahí el hinchable está ahí el hinchable ¿veis? a ver sí sí ya pido porque la hija ya tiene mucha sed ¿y si quieres tú puedes cambiar de sitio y dejar las cosas ahí? no, no, no estoy bien aquí aquí estoy la mar de bien mirad que mesa aquí tienen pequeñita y se está súper bien la verdad y no te has cansado mucho ¿no? porque le he hinchado bien las ruedas antes de salir y lo dejamos por aquí hubiera costado un montón voy a ver qué tienen que no recuerdo me he olvidado el agua de la jadilla lo acabo de ver yo me he pedido un cappuccino las niñas un friste y unas un slice de esto se me ha olvidado el agua hija ves vas a pedirle tú corre ¿qué le digo? flash water ¿se me pide dinero? claro se lo das nada gente te he asalam maricum maricum estamos en México otra vez creo que os había dado la cara así en la calle desde que he venido asalam maricum maricum chum lai chala papadonas desde una super no quiero tanta papada no por favor me van a pasar desde una super ahora mismo gente maricum maricum ahora mismo se está poniendo frío estaba a punto de pedir un café con hielo pero se está empezando a mover el frío ¿sabes lo que pasa? que cuando vienes en bici estoy controlando las bicis ya están ahí yo me arroben que cuando vienes en bici pues por mucho que sea una bicicleta eléctrica pues te vas moviendo ¿no? y te dan los calones pero ahora que estoy sentada me doy cuenta de que no que hace frío estaba mirando estamos a 14 grados malo como le costumo así que la gente más hermosa voy a terminar de editar el vlog de hoy así que no lo tengo editado y nada las niñas se están echando por aquí el rato la Yulina se ha encontrado con una niña la Jaya también la he visto que estaba con un niño ahí jugando y nada vamos a tomarles el café y vamos a relajarnos un poco pues está muy bien aquí cosas como son está muy bien ah me ha costado el café los dos chips y los dos batidos estos he pagado 14 euros en AMSA me podría haber pegado una fritura con esto es 3,90 ¿el qué? la agua 3,90 ¿de verdad? o 2,90 3 en Marruecos con 3,90 me podría haber tomado 3 baizaras toma 3,90 ¿estás segura? sí qué raro ¿cuánto te ha dicho un bill? le he dicho más 4 ya y me han dicho no, no, no no, no esto no es correcto esto es 3,90 3,90 dame este y te doy un billete ¿vos has venido corriendo? ¿sabes qué? no, no, no no cogemos agua ya sé no, no ¿cómo que no coges agua? coge agua tira a coger agua ¿así está bien? sí, pues te va a devolver dinero ¿eh? ya, ya Dija Dija dile el ticket ¿qué ha hecho? ya, Shulip que le dé el ticket para saber la verdad el agua tan cara yo no la recuerdo tan cara el agua tengo por aquí todavía lo de la analítica que se está arrugando lo tenía que haber dejado en casa esto cuando llegue a casa lo guardo uy qué hermosa me ha devolto un euro de un billete de cinco mirad lo acabo de mirar mirad es verdad el agua vale tres euros con noventa te deben diez céntimos porque tal no tenía cambio tres euros con noventa medio litro de agua flipa ahora sí lo envió a Carlota para que lo vea ¿te lo abro? sí compartes con el niño ¿eh? es para Jadía sí es para Jadía yo vengo haciendo un poco el ridículo con el abrigo hace una calor ahora ¿pero que hacía calor por la mañana Dija? no ¿cómo que no? que hacía frío perdón hacía frío la pobre le he dicho como que no me dice ah sí sí está bien queda qué calorazo se coge el agua fresquito si tú haces esto con el agua sí cariño con el agua fresquito no lo dices quita a ver si es lo que vale aquí el agua esa ¿eh? ay no sé qué coger empieza a ver tu hermana que quiere voy a ver déjalo en su sitio que ahora voy corre ay quizá me cojo un guacamole quizá me cojo un guacamole gente me da hermosa dos palitos ¿el qué? la hermosa estoy por aquí ya poniendo patatas que he comprado un poquito de bacalao rebozado y voy a hacer pues el bacalao patatas fritas no sé si hay pepino voy a hacer una ensalada y es súper tarde es ahora las tres y media de la tarde flica las tres y media de la tarde es que el día pasa volandísimo hay una cantidad en todos lados he ido al carne food para ver si había algún spray y no hay y no hay he preguntado me han dicho a la que reponen se termina así que está todo el mundo con el mismo problema voy a lavar esta patata bueno la voy a lavar otra vez madre mía yo no sé si es porque el tiempo está medio loco no lo sé no lo sé pero me pone nerviosa en Marrocos no había tantas moscas como aquí en Marrocos había abejas pero en moscas no había ninguna voy a pelar esto voy a trocear no pelar las niñas están en el trampolín con los hijos de los vecinos y digo venga 20 minutitos está el miedo ahí mirando la ventana nunca las dejo solas en ningún sitio si no estoy yo cerca casi me corto o me he cortado muchas veces me lo decís y estoy muy encima de eso gente más de las cosas soy más descuidada pero para el tema hijos no pero sí tenía que haber puesto el aceite a calentar primero voy a poner aceite a calentar en un momento ya os enseño el bacalao que he comprado y es en el tripo de un poco por aquí ahora mirad este paquetito que pese que pese a esto 200 gramos 210 gramos esto vale casi 6 euros carísimo pero digo mira esto con patatas fritas esto les encanta ya he puesto el aceite a calentar y nada tengo pan que tengo que dar de forma pero bueno voy a cortar primero esto porque ya tengo el aceite calentando y directamente voy a hacer el pan lo voy a hacer en es que no sé si hacerlo en el horno de fuera ¿sabéis por qué? como hace tanto calor esto va a fermentar súper rápido o sea quizás si lo doy forma ahora en 15 minutos ya lo puedo meter en el horno estamos todos como acatarrados como como queras no sé esto que dicen cuando vas al extranjero te pones mal no sé que nos ponemos malos cuando volvemos Karim no recuerdo una vez cuando me hicimos abusar de comer agua de beber agua de la calle y eso sí que les ha dado alguna diarrea pero diarrea larga no de un día y al día siguiente estar bien mira que sabemos de comer cosas de la calle pero bueno no vamos a quejarnos estamos muy bien gracias a Dios y gracias a la vida estamos muy bien no nos falta de nada tenemos salud y un catarro es nada de nada un catarro res es nada de nada hoy entra la brisa más buena lo que pasa es que la Hadid se había quedado con los vecinos a las 3 y media a las 3 hemos llegado aquí a las 3 y media no un poquito antes hay 25 y la Hadid ya no paraba en preguntarle porque a la Hadid ya no le gusta llegar tarde en un sitio y yo le decía que todavía faltaba y la Yuyina una llorera que no quería marcharse una llorera porque se había encontrado con un amigo de clase y estaba jugando con él y de verdad que yo dije mira vengo a casa nos cambiamos nos ponemos algo más fresco y si no vienen cojo de esto ¿cómo se llama? te lo dejo de otro paño porque si no esto lo criticáis que me acabo de secar las manos pues está limpio no está sucio voy a dejar este y he hecho un kilo de pan he hecho un kilo de harina perdón voy a hacer aquí voy a hacer voy a hacer grandecitos de harina así lo iba a hacer con sémola pero no voy a hacer solo con harina me pongo aquí ya he hecho un poco de costra lo voy a hacer grande voy a hacer dos grandes cuando hace un poco de costra no está bien pero bueno esto lo he amasado súper pronto pero como al final hemos salido y mira que os digo no tenía nada absolutamente de nada de ganas de salir pero bueno por los hijos se hace todos los esfuerzos posibles y la masa la tengo un poco dura me la voy a tener que dejar reposar otra vez los panes grandes se aprovecha todo bien que no quede nada en la masa dura esta salió más grande que el otro el trozo que le he arrancado no sé si ponérselo ya está no pasa nada dejamos así esto lo remeto un poco así así como está la masa un poco dura lo que voy a hacer es taparlo un poco y así reposa a ver si puedo o no no puedo cuando está así como un poco duro tiene que reposar y reposo con este a correr nada cinco minutos rsdj Música 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 con estos mejillones que no me salía el nombre y mirad, estos mejillones la verdad que coló, se comió uno la Judy costó bastante tuve que convencer con un helado pero bueno, conseguí que se comiera uno quizás si no fuera en escabeche le hubiera gustado más pero bueno estoy siguiendo los consejos que me habéis dicho me lo estoy apuntando todo en mi supercuaderno sobre todo me habéis dicho que si le voy a echar que si veo que no le guste perdón, que si por ejemplo le gusta comer los berberechos o los mejillones que se lo meta todo en los purés en la sopa incluso me habéis dicho que por ejemplo la remolacha va muy bien que puedo por ejemplo triturar la remolacha y la puedo meter en los bizcochos así que apuntado todos estos trucos que me estáis dando que me van a ir super bien hermosa por aquí mi ensalada mejillones que están deliciosos bacalao este y ya está bueno, ¿verdad? está bueno, ¿verdad? el bacalao ¿a que sí? buenísimo la Yolina también se lo está comiendo súper bien y nada hace una calor yo pensé que hubiera sido claro de hecho viene sí, espera que hemos salido a mala hora no, 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 no eso es duda para el miedo el tema de hermosa justo se ha terminado el buzano y estoy sin coche mentira aunque hubiera tenido coche uy, madre mía se me ha pegado un poco así la hemos cagado casi a ver, a ver a ver, la salgo una salgo a ver sí, mira a ver bueno, a ver si la puedo salvar cuando pasa esto hay que moverla así hay que intentar voy hay que intentar ah, que me quemo hay que intentar no tocarla mucho y que mira me he quemado por aquí también que ya se ha torcido la tarde ya sabía yo que el día iba muy bien me tenía que haber puesto un poquito de harina encima antes de de pasarlo aquí aparte de que esto está un poquito no estaba húmedo pero lo he lavado hace un rato entonces había que echarle un poquito de de aljara perdón, de harina madre mía cuando te viene la supercansera estoy supercansada estoy supercansada y cuando estoy muy cansada me suelo cabrear entonces lo único que quiero ahora es terminar de hacer todo ¿ves? déjame la vuelta a ver cómo está bismillah bueno, está bastante bien voy a subir un poco el fuego el de este también como esta esquinita no pilla bien ay, me he quemado como esta esquinita no coge bien pues lo enciendo voy a dar un poquito la vuelta así para que se vaya cocinando de todos los lados bien ay, gente muy hermosa si no miréis esa parte de ahí mirad que tenía el día bien ya se ha perdido ya te empiezan con las llamadas que haces que haces lo otro que busca esto yo ya tengo bastante con lo que tengo para que me den más trabajos así así que me voy a terminar de cocinar el pan y me voy a sentar a la Bartola que me merezco la Bartola 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 Y ya está. Después de pasar la tarde a lavar toda la gente, vaya hermosa, en un momento hice esta crema de calabaza buenísima y le metí una lata de berberechos. Todo el mundo me decía, mamá, tiene como sabor a pescado. Yo cállate que le he metido a tu hermana. ¿Sabes lo que voy a hacer para la próxima vez? Le voy a coger los berberechos solo a ella y se lo voy a triturar en su tazón. Y así, pues, en lugar de que te toque uno, uno y medio a cada persona, porque le toque solo a ella, yo qué sé, cinco o seis. Así que voy a coger la costumbre de hacer más cremas de verdura. Y así vamos a ayudar de una manera más natural a subir el hierro. Ah, mira, se ha puesto el flash. Está lloviendo. Y ya, mamá, 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 corro rápido, mamá. Me estaba cagando, mamá. Madre hermosa, súper lluvia, aunque no lo apreciáis. Son las nueve de la noche. Una medida se va a ir a la cama. Y bueno, la cocina está... Bueno, hoy han dado una tormenta eléctrica, ¿eh? La cocina está bien. Falta meter esto, falta meter esto. Está de las mosquerías. Madre mía. Esto está limpio. Pues bueno, falta nada, fregar esto a mano. Y meter esto en lavavajillas, porque el lavavajillas está vacío. Es que nada, gente más hermosa, vamos para la camita. Qué cariño. Vale, ven, corre. Gente más hermosa, me voy a meter en la cama. ¿A quién me ha deshecho la cama que había hecho esta mañana? ¡Mañana, mamá! No, hoy no toca bañar, mañana, ¿vale? Mañana. Pues bueno, gente más hermosa, creo que vamos a ir despidiendo este vlog hasta aquí, con esta súper lluvia, cayó lluvia y cayó también piedra. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual. Así que os voy a dejar a todos y a todas, como siempre, bajo la protección de Allah. Desde una súper, pues ahora mismo la gente va a decir, hermosísima, soleada, pero fría, Bélgica. As-salamu alaykum. Kan bagaykum. Kan mucha alaykum. Kan hamak alaykum. Okima de mal fría. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Gracias por ver el video.